Tomamos la nota de Eduardo, ¿no? Sí. Resulta que, pues, se enojó por la pregunta que le hizo Gabriel. Sí. Y le dijo, pendiente, lentejo. Sí. ¿O cómo le decimos? Pues lentejo. Lo insultó, le dijo que era un imbécil, que era un lentejo, catatatatatata. Y una vez más, pues, hay una agresión física porque también le quitó el micrófono. Otra vez. Se lo aventó, así como de, quítate, suponiendo, o sea, aparentemente, él argumentaba que no estaba teniendo la sana distancia, ¿no? Claro. Lo que más resalta del video es que no trae bien puesto el cubrebocas. Lo trae nada más en la boca, no en la nariz. Ajá, exactamente. Entonces yo digo, si le importa tanto la sana distancia y sabe tanto de protocolos de higiene, ¿por qué no lo hacen, no? Porque no trae correctamente su cubrebocas. Y sobre todo es, ¿por qué nuevamente Eduardo Yañez está en una controversia de no respetar a un periodista? Al final de cuentas, se escribió en un periódico, ¿no? Sí. O sea, se escribe en un periódico, este, y hay, y entonces el periodista se lo está preguntando con todo el derecho. Está en un medio impreso, ¿no? Definitivamente, entonces lo correcto era que hubiera aprendido la lección de lo que pasó en Estados Unidos, ¿no? Lo demandaron, le sacaron un lanón supuestamente, se quemó el señor como el peor prepotente y agresivo de periodistas y lo vuelve a hacer en este momento. Bueno, pues no aprendió nada. Exacto, no aprendió nada el buen Eduardo Yañez y se vuelve a enfrentar a un periodista, en este caso en México. Y hay quien, hay quien dice, ay no, pero es que es Gabriel Cuevas. Pues yo creo que quien sea merece respeto, ¿no? Pues todo mundo, ¿qué tiene que ser Gabriel Cuevas? ¿Qué tiene de malo ser Gabriel Cuevas? Además, yo les he contado que yo también tuve una experiencia así, que no está grabada, que no la pude grabar, pero que también fue muy grosero y que yo no le había preguntado nada feo. Sí. O sea, yo de hecho en aquel momento solo le estaba pidiendo una entrevista, pero él fue muy grosero. Es decir, no necesitas hacerle una pregunta ruda para que se enoje. Pasa por sí solo. Él se enciende por sí solo. Dice Pablo Navarro, yo miré la entrevista completita y Gabo Cuevas lo provocó, le sigue poniendo el micrófono muy cerca, hasta los reporteros le decían, ya cállate. Bueno, es que los periodistas muchas veces no tienen solidaridad de ir con el gremio, ¿no? Sí. O sea, se les olvida que en algún momento les puede pasar a ellos al final de cuentas. Como que les cae gordo el Gabo, ¿no? Ajá. Exacto. Al mismo gremio. Y puede caerte mal, pero no puedes perder esta empatía con gente del medio, ¿no? Mira, dice Gabi Cupula y Dios, ojalá que por esa actitud le quiten el papel de la novela, están a tiempo. Ojalá Gabo lo demanda y televisa. Actúe como debe ser. No, mi Gabi, hombre. Pues ya está, corrió a José Pablo Minor. Claro. Que nunca he sabido cómo se dice, ¿minor o minor? Creo que es minor, ¿eh? Minor. Creo. Ok. Adolfo Lozano dice que todos los periodistas lo ignoren. Él lo va a resentir más que el que le den difusión a sus proyectos. Pues parece que le valen, ¿no? Pues como que le valen. Dice, ¿qué le puedes pedir a una neandertal cavernícola? Dice Eunice Ojeda. Que lo corran, dice Kika. Que le quiten el protagónico por Amón, dice Juanito Pérez. Yo creo que Eduardo ya de verdad se ha pasado de la raya y sigue sin entender el trabajo periodístico. Ahora, tampoco es que le estaba preguntando algo durísimo. Le estaba preguntando algo profesional. Porque él argumentó, ¿te acuerdas con lo de Los Ángeles? Dijo, es que me está preguntando de mi hijo. Ok, puede ser un tema más personal, ¿no? Al final de cuentas, el hijo era el que estaba hablando en redes. Aquí es una cosa profesional. Pero es un dato importante que él tendría que contestar. Pero si contestara, si tuviera que contestar con inteligencia, aprovecharía la pregunta y desmentiría. Diría, no, señores, yo no tengo ese poder en Televisa. Exacto. Yo no tengo problemas con los demás, jóvenes o viejos. Yo no le hago eso a mis compañeros. Contestar con elegancia. Pero sobre todo.